¿Qué es el conflicto de la provincia de Chubut? El conflicto de la campaña del desierto es que gran parte de esa tierra se remata, casi un millón de hectáreas van a ser compradas por una compañía inglesa que es la compañía de tierras del sur y esa compra además, todas esas compras de tierras ganadas en la campaña del desierto pasaban a través de la inmobiliaria de Adolfo Bullrich que atendía desde sus oficinas que son lo que hoy es el patio Bullrich. ¿Qué es el conflicto de la provincia de Chubut? Y mucha gente lo compró incluso en la academia. Ahora no hay, está en el lado de Ceballos, no muestra ninguna prueba, digamos, como no lo hace ahora tampoco la ministra Bullrich. Nada menos que los ingleses estarían apoyando, que yo digo una cuestión de sentido común, si los estuvieran apoyando los ingleses. Hay otros que dicen que los apoyan las FARC, que los apoya la ETA, que los apoyan, no sé, capitales bélicos y uno ve que cada vez que la gendarmería quiere entrar o la policía entra y están bastante indefensos, ¿no? Uno ve que hacen lo que quieren las fuerzas de seguridad cuando entran las comunidades. ¿Dónde está el arsenal bélico inglés, chileno, de la ETA, de las FARC? ¿Dónde están, no? Que no lo estamos viendo. Yo creo que tiene que ver con una política favorable a la represión. Pero, en este caso, digamos, hubo un despliegue, y eso hay que prestar atención, hubo un despliegue de fuerzas de seguridad de las que participó el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad. Lo que también te está diciendo esta desaparición es que los apoyos, y yo no tengo ninguna duda, que cuando la policía o gendarmería, la gendarmería, ve al muchacho blanco que saben que está, o sea, con más bronca, también lo van a agarrar, ¿no? Y esto tiene que ver con la represión de la solidaridad, porque vos tenés la represión de la protesta, la represión del discurso público y también la represión de la solidaridad. Es obvio que hoy día la solidaridad no está siendo bien vista por este gobierno en ningún nivel, ¿no? Y que esto también es un ataque, de alguna manera, a los apoyos, ¿no? Para decir, cuidado, porque no solamente los mapuche van a pagar el pato, sino cualquiera que los esté apoyando. Gracias. 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 Gracias.